Dos videos muestran el poderío con el que aún cuenta el cártel de Sinaloa de los Chapitos y el Mayo Zambada. En el video se muestra a sicarios de la gente nueva en el estado de Sonora y en el segundo fragmento se puede ver a sicarios de los Cabrera en Durango. En Durango el cártel de Sinaloa se disputa el territorio con la línea, ex brazo armado del cártel de Juárez, mientras la gente nueva pelea las plazas de Sonora al ahora llamado cártel de Caborca que comanda tras traicionar al Mayo y al chapo Rafael Caro Quintero el llamado narco de narcos. El cártel de Sinaloa, o también conocido como cártel del Pacífico, es una organización criminal mexicana dedicada al narcotráfico. Establecida principalmente en Culiacán, Sinaloa, sus operaciones se encuentran en más de la mitad de los estados de México y en casi toda la frontera con Estados Unidos, sin embargo, compite en la demanda y movimiento de droga nacional e internacional con el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Ocasionando una guerra entre las dos organizaciones que, a 2020, aún se mantiene. Tras haber librado guerras con otras organizaciones, intentó apoderarse de los territorios que dominaban en el pasado los carteles de Juárez y Tijuana, aunque fracasó en su guerra contra el cártel de Juárez al no haber logrado tener control en dicha frontera. El mando visible de la organización criminal desde la captura, por tercera ocasión, y extradición a Estados Unidos de Joaquín, el Chapo, Guzmán está en manos de Ismael, el Mayo, Zambada.